Para mala suerte, pero por la inteligencia del pueblo dominicano, yo les digo que esa encuesta está hoy entre 58 y 64. Porque yo dije que había candidatos que estaban en la eterna juventud con un 24, pero si siguen como van, se van a ir a la eterna niñez.